Mi atención ha llamado Y yo conté su teléfono De todo ha pasado Pero olvidarte, no La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura Son recuerdos que no se me van Lo hicimos de igual, como en las vans Éramos gangas como el Butenclan Necesito el flash, I love my name black Pa' olvidarme de ella Tengo una botella Se me fugó la estrella La vieron porque es que ella Pa' olvidarme de ella Tengo una botella Se me fugó la estrella La vieron porque es que ella La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura Reina, yo era tu rey Me gusta bailar Aunque sé que bien te va Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido al fin Qué locura, mami, qué locura